Nuestros hijos crecieron y quizás ya no los vemos tanto. Pero nosotras tenemos esto. Pero atención, no podemos actuar como sus fans. Tenemos que ser uno más. Regla número uno. Nunca el primer like, aunque nos muramos de ganas. No más de un comentario por video. Y evitemos las palabras como guapo, churro, campeón. Y si nos bloquean, jamás les pedimos que nos desbloqueen. Volvemos a seguirlos con un perfil falso. Como Marta. ¿Mamá, todo bien? Sí. Es tu mamá y es tu fan número uno. Migra con ella y llévense dos Moto G Play por 9 soles. Con YouTube, Instagram y Spotify ilimitados. Entel, vive mejor conectado.